Hey que tal hoy día estamos con un nuevo video y bueno el día de hoy y junto a PES FOREVER EDITIONS les venimos a traer lo que es el tutorial de tiros libres de un niño pernambucano con todas las técnicas de tiros libres que ha usado a lo largo de su carrera y además con la explicación detallada de cómo realizar cada una de estas técnicas así que bueno ya sin nada más que decir ¡comencemos! Bueno vamos acá, continuamos explicando el free kick de Juninho Pernambucano mostrando el tiro potente con efecto este tiro libre vendría a ser el más usado por Juninho, un jugador excepcional y consiste en un remate de distancia corta, media y en algunos casos bastante lejana Juninho fue un jugador que tenía una calidad impresionante y que disparaba prácticamente desde cualquier sector del campo equilibraba ahí la cantidad usada de potencia y efecto y eso también lo tenemos que hacer nosotros equilibrar tanto la potencia que le damos al balón y el efecto que podemos dar con los botones así que el balón la mayor parte del tiempo consigue entrar al ángulo de la portería prácticamente la tira toda la telaraña y por lo tanto es un tiro bastante difícil de atajar para los porteros para realizar este tiro mantendremos presionado la flecha hacia arriba luego disparamos con cuadrado y luego apretamos triángulo ya saben que con triángulo el tiro coge mayor efecto al señalar con otra flecha entonces ya saben le damos flecha arriba presionada siempre luego cuadrado hasta la potencia que ven en pantalla luego presionamos triángulo para que el tiro salga tanto con fuerza como hacia la parte donde le queremos dar el efecto así que no se olviden de señalar también el botón hacia donde quieren que el balón coja efecto esto va a depender siempre de donde nos encontremos ubicados con el lanzador recuerden que es más efectivo en distancias cortas y algunas veces también en distancias largas así que es de práctica y es para que vayan perfeccionando porque hacer tiros libres acá en el PES de Playstation 2 a veces es un poco complicado pero una vez le cojamos bien la forma y bien el detalle de cómo patea cada lanzador podemos hacer buenos golazos bros vamos a ver vamos a ver para lo que es la segunda forma tenemos lo que es el famoso tiro knuckleball que vendría siendo una técnica de tiro que Juninho usaba generalmente para lo que eran las distancias largas de tiro en donde el balón genera movimientos impredecibles para el portero y en ciertas ocasiones el balón ni siquiera gira según el propio Juninho usaba el exterior del pie para lo que son distancias lejanas y de esta forma lograba hacer el knuckleball de forma que si su tiro no no terminaba en gol al menos podía generar un rebote o ocasión de peligro clara para sus compañeros de equipo así que bueno para realizarlo debemos mantener presionada la flecha hacia arriba luego cuadrado para disparar y justo antes que nuestro lanzador vaya al balón volvemos a presionar lo que es cuadrado este tiro requiere que seamos precisos a la hora de presionar el botón de disparo nuevamente ya que al hacerlo bastante antes o después no va a funcionar de la forma correcta o de la forma necesaria para que funcione este disparo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, nos vamos para la otra forma que se llama el Big Ball Este tiro libre y como su nombre lo indica es cuando el balón consigue bajar un poco más rápido A diferencia de los tiros normales, baja más potente, más repentino Esta técnica yo niño también a veces la aplicaba para tiros con menos potencia Distancias medias y cortas, acá los tiros salían con una mayor cantidad de efecto Lograban coger curvas inimaginables para los porteros Acá para realizar lo que tenemos que hacer, tenemos que apretar cuadrado, presionar cuadrado Una sola vez midiendo la cantidad de potencia que vayamos a aplicar según la distancia Y luego presionar la palanca para abajo, flecha para abajo Dependiendo de donde queremos dar el efecto Y si es casos de tiro libre bastante cerca a la portería Presionamos el botón X para reducir la potencia Ya saben entonces, bros, cuadro, flecha abajo y X para reducir más la potencia De como le pegue yo un niño Así que ahí están estos tips Tips que salen con útil pes Y que pueden usar en sus partidos para mejorar Y para hacer las cosas diferentes en el EFootball 2022 ¡Adiós! 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 forma de tiro les veníamos a traer lo que es el remate con efecto inverso este tiro libre consiste en un remate que mayor parte del tiempo vendría siendo a distancia corta donde el lanzador remata al lado del portero con efecto inverso y que el balón vaya lo más pegado posible a lo que es el poste más cercano del portero para realizarlo lo que debemos hacer primero vendría siendo presionar el botón de disparo que siempre ha sido cuadrado luego la flecha inversa de efecto correspondiente a nuestro lanzador que quiere decir esto si usamos un lanzador que tiene pierna derecha como es este caso el efecto común sería la flecha al lado izquierdo así que para lo que es el efecto inverso debemos presionar la flecha contraria es decir en este caso sería el lado derecho también es importante ajustar bien lo que es la posición de disparo es decir lo más pegada al poste cercano del portero y si queremos que el tiro salga con mayor potencia en casos un poco más lejanos de distancia vamos a presionar el botón triángulo y si es en caso un poco más cercano para que el balón no vaya tan lejos de la portería y reducir la potencia de tiro vamos a presionar lo que es el botón x el botón x el botón x Gracias por ver el video Y bueno muchas gracias a Utilpes por la invitación Un placer estar acá nuevamente Denle a todos los que están viendo el video like para más contenido Suscríbanse en los que no lo están Activen la campanita de notificaciones Y comenten que otra forma o que otro tipo de disparos les gustaría ver en un próximo video Acá me despido Ya saben que por el canal también pueden encontrar muy buen contenido Y buenas formas también de hacer tiros libres bros Así que bueno y como ya escucharon a PES Forever Editions Recuerden apoyar nuestros dos canales Si no están suscritos a su canal Se los dejaré en la descripción de este video para que también lo vayan a apoyar Y si les gustaría ver una nueva colaboración entre los dos de algún tutorial o contenido de PES Recuerden dejarlo todo en la caja de comentarios Así que bueno ya dicho todo esto Nos vemos Un saludo Y hasta la próxima